Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. 9.31 de la mañana. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera sesión en línea del curso de CorelDRAW Textos y Organización de Objetos. Agradeciendo enormemente la participación de los que están en este momento conectados. Alejandro Santana, Andrea del Pilar Romero, Ashley Geraldine Sánchez y John Laverde hasta este momento. El día de hoy vamos a hacer, como ya saben, la sesión en línea, la primera de las sesiones en línea. Tenemos cuatro sesiones oficiales programadas, pero pueden ser un poco más. Ya les voy a comentar un poco sobre eso. La sesión en línea dura entre 45 minutos y una hora, no más de una hora, porque si me paso de la hora me bajan puntos en la calificación de instructores. Entonces, creo que es más que suficiente ese tiempo para que podamos establecer cuál es, cómo funciona la plataforma, para que podamos revisar cuáles son las actividades de la unidad número uno, cómo participo de plataforma, cómo envío las actividades, dónde encuentro la información y en general todo lo que necesitamos para finalmente lograr la certificación del curso. Esta sesión la voy a dividir en dos partes. La primera vamos a hablar un poco sobre la plataforma Territorium, dónde encontramos la información, qué es lo que tengo que estudiar, dónde participo de los cursos, cómo envío las actividades, etcétera, etcétera. Y después vamos entonces, bueno, claramente la voy a dividir en tres partes. Esa primera parte, hablando de la plataforma. La segunda vamos a hablar de dónde podemos descargar el programa Corel Draw para poder hacer obviamente las actividades. Y por último vamos a revisar las actividades y las temáticas correspondientes a la unidad número uno, qué es lo que tenemos que enviar, cómo debemos enviarlo y al final un poquito de un espacio para aclarar cualquier duda o cualquier inquietud que alguno de ustedes tenga. Solamente se da acceso a las sesiones hasta 10 minutos después del inicio de la hora establecida. Es decir, nada más admito a personas hasta las 9 y 40 de la mañana. Ya más allá de esa hora no se emitirá nadie más en sala y deberán entonces remitirse a la grabación que les compartiré en la tarde del día de hoy. Y esta grabación está, bueno, esta sesión está siendo grabada mejor y la grabación la subo a mi canal en YouTube y se las comparto a través de un anuncio que les llegará también a sus correos electrónicos y en otro espacio que ya les voy a comentar cuál es. Si tienen alguna duda la pueden ir escribiendo en el chat que tenemos acá disponible, este chatcito, ustedes pueden ir escribiendo, yo estoy revisando constantemente. O si al final de la explicación tienen alguna otra duda, pues pueden simplemente levantar la mano y hacer el uso del micrófono. Bueno, tenemos entonces el curso que estamos viendo en pantalla. Voy a cambiar la vista a Aprendiz para que podamos ver cómo ustedes visualizan el curso en Plataforma Territorial. Tenemos entonces el curso como tal. Cuando nosotros ingresamos a Territorium, que es la plataforma que el SENA está utilizando para su formación virtual hasta hace unos años. Pero el SENA trabajaba antes con una plataforma que se llama Blackboard, que ahorita pues ya fue reemplazada por esta que estamos trabajando, que se llama Territorium. El curso como tal, cuando nosotros ingresamos a él, entramos a este pantallazo que estamos viendo aquí, que es el pantallazo de los anuncios. Los anuncios es este primer ítem que está acá, este enlace dentro de estas herramientas. Este menú de herramientas es el menú principal a través del cual podemos navegar en la plataforma y donde podremos ya sea ver el contenido del curso, participar de los foros, en evidencias podemos revisar las calificaciones de las evidencias que hayamos enviado, sesiones en línea, evaluaciones, wiki, galería, portafolio de evidencias, calificaciones, etc. Y por último, blogs. Pero bueno. Los anuncios, como les estaba indicando, es la forma en la que yo me comunico con ustedes y en la que vamos dando las pautas de avance del curso. El primero de estos anuncios es el de bienvenida al curso que encontramos aquí al final. Ellos se van organizando por orden cronológico, desde el primero que se publica hasta el más reciente. El primer anuncio nos da la bienvenida al curso, nos indica la fecha de inicio de la formación, que es el pasado lunes 25 de octubre. Después tenemos que el curso finaliza el 19 de noviembre. Ese 19 de noviembre, según calendario, es viernes. Entonces, este será el plazo final para el envío de las actividades. Acá hablamos sobre que hay varios canales de comunicación, correo electrónico, foro de inquietudes, sala de chat sincrónica, sesiones en línea. Vamos a revisar cada uno de esos. Después tenemos las recomendaciones iniciales. El segundo anuncio que les envié, donde les cuento que lo primero que hay que hacer es, obviamente, participar en el foro social. Y también les compartí este videíto de instructivo Aprendí Sena Territorium. Es un videíto muy corto, donde podemos tener un poco de claridad sobre el manejo de plataforma, donde encontramos información, etcétera, que igual también les voy a explicar en la mañana del día de hoy. Creemos que estaremos acá conectados hasta máximo las 10 y media de la mañana. O ahí, 10, 20, vamos a estar. Bueno, el otro anuncio que enviamos fue del inicio de las actividades de la unidad número 1. Este anuncio se publicará cada que iniciemos alguna de las cuatro unidades que tenemos programadas en el curso. Tendremos la fecha de inicio de esa unidad, la fecha de finalización de la unidad. Esta unidad, por ejemplo, la unidad 1 finaliza el próximo viernes 29 de octubre, es decir, pasado mañana. Esto no significa que no puedan enviar estas actividades después de esta fecha. Sí lo pueden hacer, ustedes pueden participar de estas evidencias, inclusive estando ya cercanos al final del curso. Cada vez que se destapan evidencias, es decir, en este momento tenemos destapadas evidencias de la unidad número 1, van a permanecer habilitadas hasta el final del curso, hasta el final de la formación. Es decir, que en la semana entrante, el martes, cuando hicimos actividades de la unidad 2, se destaparan estas y permanecerían abiertas hasta el final del curso, el que es el próximo 19 de noviembre. Para esta unidad 1 tenemos entonces tres evidencias programadas, actividad de contextualización, foro temático, historia, actividad cuestionario de conceptos básicos y taller periódico informativo 1. Son estas las tres evidencias para la unidad número 1. Y después tenemos el anuncio de la sesión en línea en la que estamos todos aquí conectados, miércoles 27 de octubre, 9 y 30 de la mañana. Bueno, quiero que revisemos algo antes de continuar y es el cronograma de actividades. El cronograma de actividades establece de una vez las fechas de cada una de las unidades, las actividades programadas y también la programación de las sesiones en línea. Ese cronograma lo encontramos dentro de este enlace contenido del curso. Entramos en la carpeta proyecto y acá encontramos esta carpetita que se llama cronograma. La abrimos, abrimos la subcarpeta y abrimos el enlace. Acá podemos ver entonces el cronograma de actividades del curso. Tenemos entonces unas, dos, tres, cinco columnas. Columna de las actividades, tanto actividades iniciales como actividades de la unidad número 1, 2, 3 y 4. El resultado de aprendizaje a alcanzar. El RAP o resultado de aprendizaje es básicamente el objetivo de cada una de las unidades. Para la unidad 1 vamos a ver el diseño de objetos gráficos de acuerdo a la orientación de la dirección de arte y producción y así con cada uno de los siguientes RAPs de las siguientes unidades. En tipo de evidencia encontramos cuáles son las actividades o evidencias para cada una de esas actividades o unidades. Tenemos por ejemplo que las actividades iniciales tienen tres evidencias. Actualización de datos personales, hondeo de conocimientos previos y presentación en el foro social. Y de las actividades de la unidad 1 tenemos siempre la programación de la sesión en línea, tanto para la unidad 1 como esta de la unidad 2, como la de la unidad 3, como la de la unidad 4. La de la unidad 2 será el próximo 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre, la semana entrante. La 3 será 9 de noviembre y la última será el 17 de noviembre antes de finalizar la formación. Bueno, y también tenemos debajo entonces las actividades programadas. Para la unidad 1 tenemos estas tres actividades, una de contextualización y dos evidencias, el cuestionario que hace las veces de la evaluación del curso y la evidencia de taller, que es directamente dentro de CorelDRAW. Estas fechas de inicio y de finalización que tenemos acá son las que van dando las pautas para el desarrollo del curso, pero no significa que no puedan enviar actividades después de esa fecha establecida. Es decir, si estamos aquí viendo que la actividad número 1 finaliza el viernes 29 de octubre, yo podría estar desarrollando actividades de la unidad 3 aquí en el 8 de noviembre y puedo enviar actividades de la unidad 1. Para lograr la certificación o la aprobación del curso, es obligatorio y fundamental que logremos la aprobación del 100% de las actividades propuestas. Un segundo, por favor. Gracias. Ya, estaba aquí organizando el micrófono, estaba mal acomodado. Perfecto. Entonces, un segundo y lo acomodo mejor. Muy bien. Ahora sí. Todas y cada una de las evidencias del curso se pueden repetir. Llámense en foros, llámense en evaluaciones, actividades interactivas, talleres, evidencias, lo que sea. O sea, se pueden repetir las veces que sean necesarias hasta que se logren aprobar. Para que al final del curso puedan lograr ustedes la certificación. Bueno. Teniendo claridad entonces con el cronograma y donde lo pueden consultar, voy a venir acá nuevamente a la página principal. Muy bien. Este entonces es el último anuncio. La programación de la sesión en línea para el día de hoy. Siempre un día antes de la sesión en línea, voy a enviar entonces este anunciecito con el enlace de ingreso para que ustedes puedan entrar fácilmente. En los anuncios también pongo yo varias veces el correo electrónico. A este correo electrónico, jclozada0romicina.de.co. Ustedes me pueden escribir con cualquier duda o inquietud que tengan con respecto del curso, de las actividades, del programa o de la plataforma en general. Bueno. Este es el correo. Yo estoy muy pendiente de él para que tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, en el menú de herramientas encontramos varia información. Tenemos los anuncios que ya les estaba explicando cuáles eran. Los participantes, aquí encontramos el listado de todos los que estamos inscritos en el curso, todos los 80 compañeros. Y tenemos también el enlace contenido del curso, acceso a foros y bueno, en general varios espacios. Pero lo más importante, lo principal del curso es lo que encontramos dentro del enlace contenido del curso, que fue donde entró ahorita para revisar el cronograma. Entramos nuevamente ahí, entramos a la carpeta proyecto. Aquí encontramos entonces la siguiente información. Tenemos primero la carpeta de información del programa, con el diseño curricular y la descripción del programa de formación. El cronograma que ya revisamos y las carpetas de las actividades. Actividades iniciales, actividades de la unidad 1, 2, 3 y 4. Acá en documentos, sesiones en línea, vamos a encontrar las grabaciones de las sesiones que yo les voy a compartir. Esta grabación se las compartiré en la tarde del día de hoy. Y va a estar tanto acá en esta carpeta de documentos, sesiones en línea, como en el inicio en un anuncio. Como el anuncio que les envié de recomendaciones iniciales, como este. Va a aparecer acá el videíto con la grabación de esta sesión en línea para que la puedan consultar rápidamente. Volvemos acá. Volvemos acá en proyecto. Listo. Tenemos también la carpeta de Biblioteca Senas con el enlace directo a la Biblioteca del Sena. Es un recurso muy valioso que pueden aprovechar ustedes para consultar material que tenga que ver con el curso o que a ustedes les interese. Tiene muy buen contenido y se los recomiendo. En tutoriales, hay unos tutoriales sobre el reglamento del aprendiz del Sena. Obviamente hablamos sobre el respeto con el instructor y con sus compañeros, que es lo mínimo que se espera. Guía para el buen uso de los foros, normas y requerimientos. Y por último, una carpeta que se llama Software del Programa. En esta carpeta hablamos sobre el software para el curso, pero no contiene el instalador de Corel. Esta carpeta contiene son estos tres instaladores para poder visualizar archivos PDF y para descargar archivos comprimidos. Si ustedes tienen Windows 10 en sus computadoras, pues no van a tener ningún problema y no van a tener que instalar ninguno de estos software o complementos. Disculpe, profe. Una pregunta. ¿Sucede algún problema o algún cambio si tengo Windows 11? No, 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 no. Para nada. Digo, es cuando tienen Windows 10, porque ya lo que es Windows 10, incluso Windows 7, tienen ya los plugins instalados y no es necesario descargarlos e instalarlos. El Windows 11 obviamente ya viene más mejorado y más actualizado, entonces no creo que tenga ningún inconveniente con la instalación o con los plugins que se requieren para ver un archivo de PDF o para descargar un archivo comprimido que contiene varios elementos. Entonces, no, con el Windows 11 no hay ningún inconveniente. Bueno, tenemos entonces que para descargar el programa como tal, voy a, ya, entonces vamos a revisar esa parte. Dentro de toda esta parte de contenido del curso es donde encontramos el corazón del mismo. Material de formación, material de estudio, materiales complementarios. Todo lo que necesitamos para estudiar y para realizar las actividades lo encontramos dentro de ese enlace, contenido del curso. Pero para descargar el programa de formación, perdón, para descargar el programa como tal, el Corel Draw, yo les voy a recomendar tres opciones. Esto lo debe hacer cada uno de ustedes. Entonces, yo no les puedo enviar o publicar en plataforma enlaces para que lo descarguen, ya que como saben, Corel es un programa de licencia, pago. Pero pues la idea aquí no es que nos pongamos a pagar un programa, sino que podamos adquirirlo o tenerlo instalado en nuestros computadores y que no funcione correctamente sin necesidad de realizar ningún pago. Entonces, para eso les voy a recomendar tres opciones. La primera opción es una página que se llama intercambiosvirtuales.org. Es esta. Ahí está cargando. Aquí, mira, por ejemplo, aquí encontramos el Corel Paint Shop Pro 2022. Esto hace parte de la suite de Corel. No es Corel Draw como tal. Esto es más que todo un programa competencia de Photoshop, podremos decirlo de esta forma. Pero acá podemos encontrar una cantidad importante de programas que nos pueden servir y acá en el buscador podemos poner Corel Draw, por ejemplo. Y damos clic en Enter. Corel Draw, Enter. Y acá bajamos un poquito. Estos son anuncios que ponen. Y acá tenemos ya el enlace de intercambiosvirtuales.org. Varias opciones. Tenemos la Corel Draw Graphics Suite de 2020 con el crack, la del 2021 full. Bueno, cada uno de ustedes elegirá la que más le llame la atención. Podemos, si ustedes tienen Corel Draw desde el X8 instalado en adelante, lo pueden dejar. No tienen que actualizarlo. Esa versión X8 nos sirve perfecto para el desarrollo de las actividades. Entonces, acá, por ejemplo, entramos en esta. Graphics Suite 2020, multilinguaje. Acá nos abre el enlace. Bajamos un poco. Le damos. Acá tenemos como las instrucciones, los requerimientos del sistema que necesita. Los mínimos, pues. Windows 10, 8, 7. Tenemos captura de cómo se hace la instalación. Y acá abajo tenemos entonces los enlaces. Podemos descargarlo de acá o 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 de cualquiera de estos. Incluso desde un torrent, el que descarga por torrentes. Bueno. Esa es una opción. Otra opción es una página que también les puedo recomendar que se llama artistapirata.com. Esta es una página que me recomendó un aprendiz hace un tiempito. Y que me ha funcionado perfecto. Incluso acá está el Windows 11, el que estaba hablando el compañero ahorita. Disponible para actualización. Pero bueno. A lo que nos compete, buscamos acá en el buscadorcito Corel. Y revisamos las opciones que nos entrega artistapirata.com. Acá tenemos Corel Draw 2021, diseño de gráfico avanzado para Windows y para Mac. Quien trabaja de pronto en un Mac. Aquí tienen el enlace para que lo puedan instalar. Y otras opciones. Corel Draw 2020. Bueno, ahí ustedes irán a revisar cuál es el que más les funciona. Y una última opción es poder utilizar YouTube. Yo utilizo bastante YouTube para muchas cosas, pero una de ellas es para descargar programas. Podemos poner aquí Corel Draw 2021. Y tenemos en filtros, podemos utilizar el filtro para poner los videos más nuevos, por ejemplo, de este mes. Acá entonces, vamos a ver el instalador. Acá tenemos el descargar y instalar Corel Draw, versión de Google en español. Cualquiera de estos enlaces viene ya con el enlace para descargar. Por ejemplo, si yo entro a este, es un videíto que la persona nos explica cómo instalarlo. Y acá en mostras más, debe estar el enlace, acá está. La descarga, aquí está el enlace para que lo vayan y lo descarguen. Y les funciona. Cualquiera de esas tres opciones es válida, puede funcionar correctamente y les va a servir para que tengamos el programa listo en nuestros equipos sin necesidad de pagar la licencia. Entiendo que el tema de la licencia es complejo, sobre todo, pues, si la situación económica en la que está trabajando el país y, pues, muchos. Entonces, por eso les doy esta opción para que podamos acceder al programa sin necesidad de pagar ninguna licencia. Listo. Ya entonces, con eso en mente, sabemos que cómo podemos, en dónde podemos encontrar el programa Corel, cómo lo podemos descargar. Solo seguir las instrucciones. Si de pronto, al momento de instalarlo, no les funcionó, inténtalo nuevamente. Van a otra fuente, descargan otro programa y vuelven a instalar hasta que logren la instalación. Si tienen algún programa o algún problema, perdón, si tienen algún problema con la instalación, me pueden escribir al correo electrónico jcelosada0 arroba misena.edu.co. Este correo que está acá y yo, con mucho gusto, les podré ayudar en una pequeña asesoría para que puedan instalar en sus computadores el programa si de pronto les generó algún inconveniente. Bueno, con eso en mente, entonces, nos vamos directamente a revisar. Ya tengo el programa instalado, ya listo, ya sé cómo entro al curso, ahora qué tengo que hacer, cómo arranco, cómo inicio. Y para eso me voy a contenido del curso. Vamos a entrar en la carpetica, contenido del curso, carpeta proyecto. Y vemos entonces, lo primero que hay que hacer es participar de las actividades iniciales. Entonces, voy a abrir la carpeta de actividades iniciales y me va a mostrar cuatro carpetas. Una se llama actualización de datos en el aplicativo Sofía Plus. Ustedes ingresan acá, ingresan en el enlace, ¿sí? Damos clic aquí y él nos va a mostrar un PDF, bueno, una ayuda que nos va a indicar cómo vamos a actualizar los datos, ¿sí? A ver, escribirse, actualizar datos, el punto número 5. Ustedes ingresan acá y acá nos muestra cómo podemos hacer esa actualización de datos. ¿Quiénes deben hacer la actualización de datos? Entonces, únicamente la deben hacer quienes tengan algún error al momento de inscribirse en Cenasofía. ¿Les quedó mal el nombre, el apellido, se les fue una letra de más, se comieron una letra? ¿O en el número de identificación les quedó mal el número, se equivocaron? Entonces, esa información como está en Cenasofía es cómo les va a salir la certificación al final del curso. Entonces, por eso al inicio del curso es importante que quien requiera hacerlo haga la actualización de datos para que esa certificación les salga correctamente. Ya después de emitida la certificación ya no se puede cambiar esa información. Entonces, por eso es importante que lo hagamos como actividades iniciales. Después tenemos el sondeo de saberes previos. Este sondeo, que ya está habilitado para ustedes, es una evaluacióncita, como de seis preguntas, creo, cinco, seis preguntas. Ya está, tienen seis preguntas, es solo un intento permitido, tienen dos horas para realizarla, no se van a llevar nunca jamás todo ese tiempo. Y no se califica, sino que me sirve a mí para saber cuál es el nivel de cada uno de ustedes en relación con manejo de la plataforma, con el manejo de CorelDRAW y sus habilidades en sistemas. Después de haber realizado el sondeo de saberes previos, vamos al foro social. En el foro social es donde cada uno de ustedes se va a presentar. Vamos a ir aquí en foro. Ah, bueno. Este botoncito aquí de foro no me funciona correctamente. Si ustedes dan clic no les va a ir en ninguna parte. Entonces debemos volver aquí al principio y abrir el enlace de foros, que es este que está aquí, foros. Entramos en él. Y ahí entonces aparecen los tres foros que tenemos disponibles para esta unidad número, para este curso, perdón, que son varios. Tenemos entonces foro temático de historia, foro social, foro temático Pixel Fonts, foro de dudas e inquietudes y foro temático de experiencia. Este foro de historia ya se encuentra disponible y hace parte de las actividades de la unidad número uno que ya vamos a revisarlas. Entonces estamos buscando es el foro social. Aquí está, foro social. Damos clic en responder. Y acá vamos a poner nuestra participación. Como el ejemplo que puse yo, cuántos años tienen, cuáles son sus expectativas, qué estudiaron, qué quieren estudiar, por qué están aquí en el curso. Bueno, todo lo que ustedes consideren importante para su presentación, de qué ciudad vienen, dónde viven, bueno, toda esa información es importante. Y la vamos a ir consignando acá en el foro social, que es el de presentación. Listo. Una vez hayamos finalizado, entonces volvemos aquí a contenido del curso. Carpeta proyecto y buscamos entonces ya, tenemos las actividades iniciales listas. Ya está la expresión de datos, donde dos de saberes previos, foro social y este foro de dos inquietudes, pues que encontramos allá también en el foro. Pero cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan, me pueden escribir a través de ese foro y en un plazo no máximo de 48 horas, o máximo, perdón, de 48 horas, les estaré dando respuesta. Nunca me tomó tanto tiempo, pero para que tengan en cuenta. Los tiempos de respuesta es foros o correo electrónico 24 horas hábiles, ¿sí? Si ustedes me escriben un viernes a las 5 de la tarde, esperan respuesta al siguiente día hábil, si el lunes es festivo, sería entonces el martes. Actividades. Tiempo de respuesta, 48 horas. Tampoco nunca me toma tanto tiempo, yo trato de mantener el curso siempre al día, en las mañanas y en las tardes. Entonces, pero para que tengan en cuenta que esos son los plazos que están establecidos. Se califica únicamente de dos formas, con una A de aprobado y una D de no aprobado. Esa D en las actividades significa que deben volver a repetir esa evidencia hasta que logren la A de aprobación. Muy bien. No admitimos más, 9 y 57 de la mañana. Recordemos que nada más se admitían hasta las 9 y 40, 10 minutos después del inicio de la sesión. Muy bien. Esto me lleva entonces ahí ahora sí al desarrollo de las actividades de la unidad 1. Ya hice las actividades previas, listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Y qué tengo que hacer? Abrimos la carpeta de la actividad número 1 y nos encontramos entonces con esta organización. Primero, guía de aprendizaje. Segundo, material de formación. Tercero, material de apoyo. Tercero, cuarto, foro temático historia, el que les estaba comentando ahorita. Cinco, cuestionario y conceptos básicos. ¿Qué hace las veces de la evaluación? Y por último, el taller periódico informativo número 1. Muy bien. Como es la primera vez, le voy a admitir al compañero Norris, pero ya saben, para las próximas sesiones, solamente hasta las 9 y 40 se admiten compañeros. Listo. Entonces, voy a cerrar acá esta carpetica. Para que me muestre o visualice únicamente las de la actividad número 1. Para iniciar, yo les recomiendo siempre que empecemos por el material de formación. El material de formación es lo que yo voy a estudiar en esta unidad. Y siempre lo encontramos en dos versiones, en multimedia y en PDF. Yo, personalmente, prefiero la versión en PDF. Muy bien. Acá tenemos entonces el primer PDF que tiene 14 paginitas que habla sobre personalización del área visual y creación de objetos. En este material de formación, entonces, vamos a ver, según la tabla de contenido, la introducción, la estructura de contenido, cómo se crea un documento, la utilización del zoom, panorámica y desplazamiento, creación de objetos, etcétera, etcétera. Vamos a continuar hacia abajo. Tenemos la introducción y acá tenemos un diagrama, una estructura muy clara y muy fácil de entender. Corel Draw nos permite hacer zoom para acercar o alejar el dibujo o partes del mismo para tener vistas completas o detalles. Voy a crear un documento nuevo acá en Corel, en cualquier especificación. Eso lo veremos más adelante. Y veremos que si yo creo una forma básica, como un círculo, por ejemplo, donde hay negro, no, que es muy fuerte, vamos a leer verdecito. Un círculo, yo me puedo acercar o alejar para tener un poco más de claridad en algunas zonas específicas del área. En este caso, pues, solamente es un objeto, pero cuando tenemos un diseño un poco más complejo, vamos a tener que hacer uso de esta herramienta, aquí la herramienta zoom. La herramienta zoom, yo la utilizo básicamente con la ruedita del mouse. Como ustedes pueden ver, la ruedita del mouse me permite a mí acercarme o alejarme si yo la muevo. Y él se acerca o se aleja, es en la zona en la que está el cursor, o sea, la flecha. Si yo pongo la flecha por acá en esta esquina y muevo la ruedita del mouse hacia adelante, él me va a hacer zoom hacia esa zona. Si yo pongo la flecha del cursor en esta esquina de acá, del óvalo que tengo acá dibujado, él me va a acercar zoom hacia esa zona. Esto me parece muy importante que nos sirve para estar haciendo zoom en el área de trabajo de Corel. Si queremos no hacer zoom, sino mover los elementos de un lado a otro, podemos utilizar también la ruedita del mouse del centro, pero presionándola. La presionamos y nos aparece una manito. Esa manita nos mueve el área de trabajo hasta que la soltemos. Aquí tengo yo la ruedita del mouse presionada con clic sostenido y esto me permite mover la mesa de trabajo de un lado a otro, más no los objetos. Para mover los objetos simplemente los selecciono con la herramienta de selección normal, la flechita negra, que es la primera herramienta, y ahí sí voy a poder mover los elementos de un lado a otro, modificarlos, aumentarlos, reducirlos, distorsionarlos. Puedo hacer lo que yo quiera con esta herramienta, que es la herramienta de selección. Ya si queremos, nosotros estamos acá y queremos movernos, pero movernos a través de la mesa de trabajo es con la ruedita del mouse presionada y moviéndonos de un lado a otro. Bueno, CorelDRAW también nos permite crear objetos, como lo que yo acabo de hacer acá. Eso es un objeto que es un óvalo, ¿sí? También podemos crear rectángulos y diferentes formas básicas. Como tenemos acá estrellas, bueno, y podemos darles diferentes colores a esos elementos, ¿cierto? CorelDRAW permite crear objetos con diferentes figuras geométricas, como rectángulos, círculos, elipses, entre otros. Acá hablamos entonces de la creación de un documento nuevo, ¿sí? Volvamos aquí a Corel. Cerramos acá. ¿Por qué no? Bueno, le digo crear un documento nuevo y acá me sale la ventana emergente de creación de documento nuevo, donde voy a poder establecer unas características del documento que voy a crear. Entonces, puedo poner el nombre de una vez, el número de páginas que va a contener el documento, 1, 2, 3, 10, 20, 50, en este caso lo dejo en una. Bueno, vamos a poner dos para ver cómo se ven las páginas. Este punto es muy importante, el modo de color principal. Aquí nos dan dos opciones, modo de color CMYK y modo de color RGB. Más adelante en el curso vamos a ahondar un poco más en los modos de color, pero por ahora quiero explicarles lo referente. Cuando manejamos color CMYK, esto significa que vamos a trabajar un diseño cuyo fin es imprimirlo, tenerlo en físico. Llámese volante, afiche, plegable, pendón, valla, lo que ustedes quieran que tenga que pasar a través de una impresora, debe manejarse en modo de color CMYK. ¿Qué significa? Cian, magenta, amarillo y ki o negro. Cian es azul, magenta es el rojito, amarillo y negro son la combinación de las cuatro tintas que manejan la mayoría de plotters o impresoras digitales. Hay unas que manejan otras tintas, pero es porque manejan unas tonalidades diferentes de cian o de magenta o de negros que van a generar mayor calidad al momento de imprimir, pero básicamente manejan estos cuatro colores. Si el diseño que vamos a crear tiene como finalidad publicación, es decir, a través de redes sociales, lo voy a mandar por WhatsApp, lo voy a montar en mi página web, es un banner de Facebook, si cualquiera de esas opciones vamos a trabajar en modo de color RGB, que significa red, green, blue o rojo, verde y azul, que es la combinación de los cuatro colores que genera la gama cromática que vemos en dispositivos o pantallas. Tamaño de página, pues podemos trabajarlo en carta, acá si desplegamos el menú tenemos varias opciones, predeterminadas, carta, tarjeta comercial, a uno, a cuatro, a cinco, bueno, aquí hay muchas, tabloide, oficio, media carta, valla publicitaria, hay una cantidad de opciones, o también podemos poner nuestras medidas estándares o personalizadas. Por ejemplo, si yo necesito un documento que tenga 10 por 10 centímetros, pues simplemente pongo 10 y 10 y le doy clic en OK. Ahí me acabo de crear entonces un documento que tiene las características que yo acabo de indicarle, con las medidas y con el modo de color que le indiqué. De esta forma ya podemos tener entonces, ah, bueno, ahí abajo me creó dos páginas, vemos página 1 y página 2, ¿sí? Ambas contienen la misma información. Yo podría modificar esta información. Por ejemplo, en página 1, clic derecho, cambiar el nombre, le pongo intro, por colocar cualquier cosa. Y en página 2, cambiar el nombre, le vamos a ponerle instrucciones, por colocar cualquier cosa. Lo que yo ponga en esta página de acá, ¿sí? No se va a ver reflejado en la siguiente. Vemos acá que no se ve, ¿sí? En esta primera página tenemos un rectángulo gris, pero no se ve acá en instrucciones. Si yo saco el rectángulo del lienzo, del espacio de trabajo que cree, ese rectángulo tampoco se me va a ver reflejado en la siguiente hoja, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Pero al momento de guardar el documento, todos los objetos que estén por fuera de este, de este, de esta margen, del espacio de trabajo que yo creé de 10 por 10, no van a salir en la exportación. Ya sea que exportemos como imagen o como PDF, o que guardemos como CorelDRAW, este elemento que está por fuera en imagen o en PDF, no nos va a aparecer exportado, porque no está tocando ninguna del área de la mesa de trabajo. Si yo, por ejemplo, lo pongo nomás en esta esquinita que me está pisando acá este pedacito, pues ahí sí me va a aparecer esta forma dentro del exportado. Y así de esta forma podemos crear diferentes páginas, las que queramos, e ir acomodando diferentes elementos dentro de ellas. Si tenemos una página ya con una estructura establecida, tenemos un texto, tenemos varias formas, sí, tenemos un texto que estoy escribiendo acá de cualquier forma, pero para el ejemplo, estoy creando una página de algo, donde tengo varios elementos, tanto de texto como gráficos, incluso fotografías, y yo le doy clic derecho a esa primera página y le digo duplicar página, él me va a preguntar si me va a copiar la capa o también la capa y su contenido. Si yo le doy esta opción, él me va a crear otra página 2 que va a tener el mismo contenido que la página 1. Como pueden ver en pantalla, página 1 tiene esto, yo lo creo para acá, y página 2 pues tenía lo mismo, sino que yo acabo de modificar este recuadro, para que tengamos en cuenta esas opciones. Acá hablamos sobre el uso del zoom, panorámica y desplazamiento, que ya lo acabamos de revisar. Acá nos muestran entonces un poco sobre la escala métrica, la regla. Esta regla que hay acá, en la parte superior, en el costado izquierdo, nos permite establecer las medidas dentro del documento. Para colocarla en ceros, debemos arrastrar desde esta esquinita, como pueden ver, viene entonces tanto la regla horizontal como la vertical, las voy a acomodar en este punto para que sea el punto de iniciación, el punto de fuga. Lo suelto, y como ustedes pueden ver, el cero me quedó alineado con la parte superior, y el cero de acá me quedó alineado con la parte inicial, la parte izquierda. Entonces yo miro acá en la regla, del cero, acá debe finalizar en 10 centímetros, que fue lo que yo le acomodé al momento de crear este documento nuevo. Y si miro hacia abajo, veo que este cero también debe quedar en 10. Me está indicando que este documento, este espacio de trabajo tiene 10 por 10. De la regla, podremos también extraer unas líneas que se llaman líneas guía. Si yo doy clic sostenido en la regla y arrastro hacia abajo, podremos ver estas líneas, o en el costado hacia afuera, hacia adentro, perdón, tendremos unas líneas guías que nos van a permitir organizar los elementos que tenemos dentro de Corel Draw para generar una mejor diagramación del diseño. Entonces yo sé que en este recuadro aquí debe estar incluido el texto, yo voy a generar una línea guía para que un elemento que ponga acá arriba me quede alineado con el que está aquí abajo y no me vaya a quedar desacomodado. Bueno, podemos utilizar las líneas guías como queramos, incluso podremos organizarlas, eliminarlas. Si ya esta línea no me sirve, la selecciono y le doy clic en suprimir para eliminarla. Las líneas también las podemos crear de forma diagonal, dando dos clics sobre ella. Por ejemplo, esta línea, un clic, dos clics y me aparecen estos puntos de anclaje que me permite generar una línea en diagonal, en ángulo. Esto obviamente son herramientas que nos van a permitir organizar y estructurar mejor todo el contenido que tenemos en el diseño para que sea un diseño exitoso finalmente. Bueno, acá dentro del material, aquí pues tenemos, ah bueno, la selección. Tenemos acá, en este momento, voy a borrar esta línea guía, tengo tres elementos, una caja de texto, un elipse verde y un recuadro, pongámosle azulito o color pastel, como sea. Tengo estos tres elementos dentro del lienzo. Si yo doy clic en uno de ellos, él me lo va a seleccionar, obviamente, y me va a permitir a mí generar modificaciones en este objeto. Pero si yo hago una selección, un recuadro alrededor de todos, me los va a seleccionar todos al tiempo y me va a permitir moverlos al tiempo. Pero para esto, debo haberlos abarcado en su totalidad. Si yo hago una selección, pero no abarco todo el elipse, como podemos ver acá, a ver así, estoy dejando en la mitad un pedazo del del elipse por fuera del recuadro de selección. ¿Qué pasa? No me lo va a tomar, nada más me va a tomar los elementos que haya seleccionado por completo, es decir, el recuadro los debe incluir a todos. Si me queda un pedacito afuera, no lo selecciona. Si los tiene todos, los selecciona todos. Bueno. Listo. Acá entonces podremos revisar cada uno de ustedes cuando tenga más tiempito en el tiempo que vayan a destinar para la formación. Vamos a revisar bien el material de formación y aquí al final vamos a encontrar unos videos o no es acá, no, acá no es, en un segundo ya los buscamos, es en material de apoyo. Listo. Una vez hayamos finalizado entonces de estudiar este material de formación de la actividad 1, revisamos la carpeta de material de apoyo. En ella vamos a encontrar entonces esto. Hay un enlace que nos van a hablar un poco sobre herramientas de Corel Draw y hay cuatro videos, un video de cómo se crea un documento nuevo que es básicamente lo que les acabo de explicar, un video introductorio sobre vectores versus mapa de bits, una barra de propiedades y opciones y un video de la barra o la caja de herramientas donde se explican cada una de ellas de forma clara y concisa. Se los recomiendo para que ampliemos un poco más el contenido y la información que estamos obteniendo. Bueno. Acá hay una parte muy importante que quiero que tengamos en cuenta y es vectores versus mapa de bits. ¿Qué son vectores y qué son mapas de bits? ¿Cuál es la funcionalidad y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Cuando hablamos de vectores hablamos de cualquier elemento que esté compuesto por nodos, es decir, figuras básicas. Estas figuras, ustedes ven, está compuesta por cuatro nodos, este rectángulo, el nodo en esta esquina, otro nodo en esta esquina, otro acá y otro acá. Esos nodos son susceptibles a modificarse para modificar el elemento vectorizado, que en este caso está compuesto por vectores o nodos, que es el rectángulo. Entonces, con la flechita que está aquí abajo que se llama herramienta forma, debajo de la herramienta de selección, esta herramienta forma me permite a mí modificar los nodos. Veamos cómo. Por ejemplo, yo puedo generar estos nodos que el rectángulo ya no tenga la línea punteada o recta, sino curva. También puedo entrar y modificar diferentes aspectos de él, como crear nuevos nodos. Este nodo de acá, por ejemplo, me va a permitir a mí eliminar este elipse para generar una línea curva, como vemos acá, en un ángulo que yo establezca. Estos nodos también me van a permitir a mí, por ejemplo, modificarlo, disminuir los elementos, los elementos, etcétera. Y lo más importante es que los nodos o las figuras creadas con nodos no se distorsionan. Yo me puedo acercar mucho, 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 mucho y nunca voy a ver una distorsión de la imagen. Son imágenes que se pueden ampliar a un tamaño determinado, cualquier tamaño y nunca vamos a perder resolución. A diferencia, y aquí voy a irme por acá a traer una imagen, voy a buscar una foto de X, este pajarito puede ser, si yo traigo una imagen y la pongo aquí en Corel Draw como estamos viendo en pantalla, ponerla acá al ladito de este, podremos revisar que esta foto, esto es una imagen o un elemento de mapa de bits, que es una fotografía, ¿sí? Que si yo me acerco voy a empezar a ver ya los píxeles, se va a ver píxelada la imagen porque es una imagen que no está compuesta por nodos. Por ende, yo no la puedo modificar, esta foto no me permite a mí coger el pico de lava y estirarlo más, estirarlo para arriba, ¿no? Porque es una fotografía de mapa de bits. Corel Draw tiene una herramienta que nos permite vectorizar elementos de mapa de bits, es decir, convertir este pájaro en un elemento compuesto por nodos. Selecciono el pajarito y acá en la parte superior en la barra de control que es esta segunda barra que se activa cada vez que yo tomo una herramienta, aparece la opción vectorizar mapa de bits. Si yo le doy clic en ella, le digo vectorización rápida, por ejemplo, como pueden ver, él acaba de vectorizar el elemento, ¿sí? Acá está el pájaro en mapa de bits y acá está vectorizado donde podremos ver que todo lo que compone el pájaro está compuesto por vectores que finalmente pueden ser susceptibles de modificación. ¿Cómo los modifico? Acá en la barra de control me aparecen dos opciones, desagrupar todos los objetos o desagrupar objetos. Esta segunda opción me los desagrupa todos, yo doy clic en ella, doy clic afuera y doy clic en cualquiera de estos elementos, como pueden ver, yo lo puedo empezar a desglosar. Es como si estuviera sacando las partes del pájaro y yo incluso puedo modificarles el color si así lo deseo. De esta forma podremos entender un poco mejor la diferencia entre elementos vectorizados y elementos de mapa de bits que nos estaban explicando acá en el material de formación. Ya bueno, ya hay un video que nos explica eso para que lo vayan a ver. Se lo recomiendo. Introducción, vectores versus mapa de bits. Es un video que está en YouTube, si no soy más, si acá está, está cargando, dura solo 6 minutos con 50 y aquí podremos tener más claridad al respecto. Bueno, volvamos acá al curso. Listo. Después entonces ya de haber visto el material de formación y haber visto los videos del material de apoyo, ahí sí nos vamos a ir a la guía de aprendizaje, la número 1 que es la de la unidad 1, guía de aprendizaje y doy clic aquí. En esta guía de aprendizaje tenemos entonces lo siguiente. Primero, aquí nos explican las actividades, bueno, acá arriba está la introducción, la presentación, pues ustedes lo pueden leer si quieren y acá ya en formulación tenemos entonces actividades previas, ya se las expliqué, actualización de datos, son de conocimientos previos y foro social, ¿cierto? Después tenemos entonces, acá nos explican cómo participar de esos foros que ya les expliqué también. Hay unas actividades de reflexión inicial, estas actividades de reflexión inicial no me las tienen que enviar, ¿sí? Únicamente hacen parte del análisis que ustedes hacen, es decir, cuando yo ya he estudiado y ya he leído el material de formación, vengo acá, me encuentro con actividades de reflexión inicial y me hacen estas preguntas, ¿conoce qué es Corel Draw? ¿qué se puede hacer con esta herramienta? Son preguntas muy sencillas que ustedes ya deben tener la respuesta en sus cabezas después de haber leído el material de formación. No me las tienen que enviar, pero si ustedes ya tienen la respuesta a estas preguntas, significa que ya están listos para el desarrollo de las evidencias. Y nos vamos con la primera de las evidencias, foro temático historia. Pues, después de haber hecho el ejercicio de reflexión, de haber leído el material de formación y todo lo que acabamos de revisar, cada uno de ustedes va a participar en el foro temático dando una opinión sobre Corel Draw, reseña histórica y versiones de Corel Draw, mostrando una comparativa entre las diferentes versiones de Corel. Corel data desde hace muchos años, entonces vamos a buscar en internet lo que ustedes puedan encontrar sobre las diferentes versiones de Corel Draw, haciendo una comparativa entre ellas, qué opinan ustedes de las versiones, cuál les ha parecido más importante o simplemente si no conocen ninguna de las versiones, pues, coloquen ahí, es la primera vez que utilizo Corel y me parece que ha tenido muchos cambios a través de los años con la versión tatatata y ahí empiezan a hacer su participación. Entonces vamos al foro historia, venimos acá, venimos aquí donde dice regresar, nos toca ir atrás porque nos toca entrar directamente a los foros. Foros, esperamos que cargue, buscamos el foro historia, está por acá, historia, aquí está, ya está disponible y damos clic en responder. Acá ya varios compañeros han hecho la participación, entonces simplemente en este cuadrito, en esta caja de texto, vamos a poner nuestra participación al foro y dar clic en responder. Recordemos que en el foro tenemos que hacer una reflexión y una comparativa sobre las diferentes versiones de Corel Draw que ustedes han encontrado buscando en internet y la historia del programa. Listo, vuelvo a contenido del curso. Ya participé de la primera de las evidencias de la unidad 1 que es el foro. Listo, foro temático historia, ya está. Aquí está, lo que pasa es que este botoncito de acá no me funciona, el de ver foro, yo le doy clic en ver foro y no me lleva a ninguna parte, ya puse el caso a ver si no lo solucionan. Mientras tanto, pues van al inicio, entran por foros y participan de este foro. Después del foro de historia tenemos el cuestionario conceptos básicos. Entramos acá, entramos en el cuestionario, entramos donde dice ver evaluación, son 8 preguntas, tienen 2 horas para responderla, y simplemente damos clic en preguntas para ver el inicio. Acá nos preguntan cuáles formas básicas podríamos crear en Corel. Círculo, estaba la suma, ninguna de las anteriores, ustedes elegirán la respuesta correcta y continuarán con el resto de preguntas. Luego, tenemos, y bueno, y finalmente tenemos la evidencia de producto, taller, periódico, informativo 1. Evidencia de producto, periódico, informativo 1. Vamos a ver en qué consiste esta evidencia. Esto lo vemos acá en la guía de aprendizaje. Acá está. Taller, periódico, informativo 1. Nos dicen que la empresa de diseño denominada Universal ha decidido iniciar un periódico informativo interno para informar a sus trabajadores de todos los sucesos que ocurren cada bimestre, o un periódico de la compañía. El periódico informará sobre eventos deportivos, sociales y noticias importantes. Y con él, desea que los trabajadores tengan una clara imagen de la empresa, y sus valores enfatizando en el compromiso de las personas, el trabajo colaborativo, la importancia que tiene para la empresa fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Para esta actividad, vamos a hacer la primera etapa del periódico, que consiste en colocar el logotipo de la empresa. Entonces, vamos cada uno a generar o a crear un logotipo con formas básicas. Si ustedes ya han creado anteriormente algún logo, podemos utilizar ese y cambiarle el nombre. Entonces, voy a cerrar acá. Listo. Vamos a crear un documento nuevo. En este caso, vamos a ponerlo acá, periódico. Periódico. Sí. Vamos a crear una sola mesa de trabajo. Vamos a dejarlo en modo de color RGB, ya que, aunque es un periódico que va a ser impreso, en este caso, para que no nos quede tan pesado el archivo para enviar, mejor trabajarlo en RGB. Y acá, en tamaño de página, vamos a trabajarlo en tabloide. Tabloide, 150 píxeles por pulgada, está perfecto, y le damos clic en OK. Acá tenemos ya, entonces, el espacio que tenemos destinado para el periódico. ¿Sí? Lo que me está pidiendo, entonces, es, vamos a crear un logotipo en la parte superior. Entonces, vamos a organizar, voy a traer varias formas básicas, en este caso, pues voy a crear un circulito, ¿sí? Voy a crear una estrellita, vamos a darle algún color, puede ser este azulito a la estrella, sin bordo. Aquí quiero que revisemos una cosa, esta estrella tenía un borde negro, que es este que tenemos acá, ¿sí lo ven? Sí. Ese borde, yo le puedo cambiar el color o el grosor, el ancho, dando clic derecho sobre cualquier color de la paleta de color, si yo doy clic derecho sobre el color amarillo, él me va a poner ese borde amarillo, si yo doy clic derecho sobre el borde rojo, me lo pone rojo y así. Pero si yo doy clic izquierdo o el clic principal, él me va a cambiar el color de fondo, ¿sí? Más no el color del borde. El color del borde también lo podemos cambiar aquí abajo en esta barra informativa que se me activa. Él me está mostrando el color actual de fondo, el elemento que tengo seleccionado, que es como un café, si yo lo cambio a verde, pues, él me va a cambiar acá inmediatamente a verde, como podemos ver, y me muestra las mediciones del color. Tiene cero rojo, tiene 255 de verde y tiene cero de azul. Y el borde está de un colorcito como azul. Entonces, para yo cambiar la característica del borde, doy dos doble clics sobre este elemento, él me saca la ventana de pluma de contorno y acá en este punto puedo generar la anchura. Yo le pongo, por ejemplo, cuatro puntos, como podemos ver, el borde aumenta considerablemente. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, vengo, voy a acomodar la estrellita acá, voy a disminuir un poco el círculo, me quede como así, le voy a dar otro color, voy a ponerle un color más, como más amigable, como así. Este bordecito lo puedo dejar en negro, o en grisecito, ¿sí? Y le puedo poner el nombre si quiero hacerlo. Clic, aquí seleccioné la herramienta de texto, doy clic en el lienzo y escribo universal. Listo. Selecciono la herramienta de selección y lo ubico en donde lo quiero ubicar. Si lo pongo acá, por ejemplo, le puedo poner color blanco para que se visualice mejor. Esto es un ejemplo rápido, a grosso modo, de lo que básicamente ustedes deben crear. Vamos a crear un logo X que ustedes consideren le sirve para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, en este punto ya, creamos un loguito rápidamente, le dimos color, le pusimos el texto y creamos el lienzo con el tamaño establecido que sería tamaño de tabloide. Acá me está mostrando que están medidas de pulgadas. Yo los puedo cambiar aquí a centímetros para trabajar en algo con el que esté más familiarizado. Bueno, de esta forma entonces, no, no es nada. Ya hemos, un segundo por favor. Listo. De esta forma ya hemos entonces organizado este espacio de trabajo como nos están indicando en la actividad. Lo que tenemos que hacer entonces es guardar esta evidencia en Corel Draw. ¿Sí? Acá tenemos ya, listo, vengo para archivo, guardar como. Acá le pongo el nombre que yo quiera, le puse periódico, pueden colocarle periódico 1, es el de la unidad 1, y lo guardamos como tipo de documento CDR o documento de Corel Draw. Le damos clic en guardar. Ese archivo que yo guardé es el que ustedes deben enviarme. Entonces, ya vengo para acá, veo, me paro en la carpeta de la evidencia que es esta que tenía aquí abierta, evidencia, entonces, de producto, de periodo automativo 1. Recordemos que es la última que está dentro de la carpeta de la actividad 1. Entramos en la carpeta de la actividad 1 y al final aparece esa evidencia. Y acá tengo el botón para el envío. Entonces, acá simplemente le digo ver evidencia y él me va a mostrar un espacio para yo poder cargar ese archivo como si fuera un correo electrónico en el que estoy adjuntando. Acá está la evidencia, escribimos, si tienen que escribir algo lo pueden escribir acá, si no es necesario, adjuntamos un archivo y le damos clic en contestar. Y listo. Ahí hemos participado entonces de las primeras actividades de la unidad número 1 en el curso. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Recuerden, ah, bueno, algo que quería comentarles antes de que si tienen alguna duda es que si ustedes necesitan una asesoría personalizada, me pueden escribir al correo electrónico jcelosada0 arroba misena. ¿Qué te puso? ¿Será que me puede explicar? Entonces, para que sea más efectiva la comunicación entre nosotros, ustedes me escriben un correo, yo programo una sesión en la hora que sea más conveniente para cada uno de ustedes y nos conectamos de forma individual, de forma personalizada. Entonces, por ejemplo, John Laverde me escribe, profe, mira que no me quedó claro más adelante cómo se exporta el documento final, entonces yo me conecto con John, yo escribo, John, te puedes conectar a las 2 de la tarde y listo, y a esa hora nos conectamos y le puedo explicar más personalizadamente para que haya más claridad con respecto de las actividades. 10.27 de la mañana, ya estamos a punto de finalizar esta sesión en línea, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Recuerden que toda la formación va a estar abierta todos los días, ustedes pueden ingresar a la plataforma en los fines de semana, pueden ingresar festivos y pueden realizar actividades, pero la respuesta por parte mía siempre será desde los días hábiles para que tengan en cuenta y en horario hábil yo estoy conectado todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua para que tengan en cuenta revisando, calificando y ayudándoles a que logramos sacar el curso adelante. Bueno, no siendo más entonces, 10.27 de la mañana vamos a dar por finalizada esta primera sesión en línea. Ah, bueno, hay una pregunta de Ashley. No, Ashley, no es necesario que lo comprimas. El archivo no queda muy pesado la verdad, entonces no es necesario que hagas una compresión de él. Si de pronto más adelante en la unidad 3 que ya el periódico tiene más información, tiene fotografías y todo, entonces si de pronto queda muy pesado, ahí sí lo pueden comprimir y me lo pueden enviar a través de plataforma. Si de pronto en algún caso no les llega a cargar la plataforma y les saca que el archivo está muy pesado o alguna cosa, entonces me lo envían al correo electrónico y me escriben, profe, yo intenté subir la plataforma pero me sacó este error entonces se lo envío por acá. Únicamente si les saca un error y me escriben cuál fue el error que les ocurrió para yo ayudarles con la validación en plataforma. De esta forma ya entonces podrán enviar esas actividades y aprobarlas si de pronto tienen algún problema juntando el documento pero no creo que haya ningún inconveniente. Bueno, vale, sí señor. Gracias. Es que mucho gusto. Muy bien, 10.29 de la mañana nos fuimos a la hora completa. La primera sesión siempre es un poco más larga, la próxima sesión no será tan larga pero la última sí me gusta extenderme un poco porque al final del curso vamos a revisar algunas herramientas que no se ven dentro de los materiales de formación, hacer algunos talleres, algunas actividades, tutoriales para que tengamos una mayor calidad de conocimiento y podamos ir y podernos ir con el certificado completo, es decir, con conocimiento y con certificado. Les agradezco muchísimo a todos la participación en la mañana del día de hoy, recordemos que las sesiones en línea no son obligatorias, siempre quedará la grabación que les compartiré en la tarde del día de hoy junto con un par de videítos más que les puede servir o información complementaria que les puede servir para que puedan desarrollar las actividades sin problema. No siendo más, me despido de ustedes, 10.29 de la mañana, muchísimas gracias nuevamente a todos los que participaron en la mañana del día de hoy, Alejandro Santana, Andrea de Pilar Romero, Ashley Geraldine Sánchez, John Laverde y Estefanía Hernández por tomarse el tiempo y mejorar sus conocimientos. Nos vemos entonces el próximo miércoles, recuerden revisar la plataforma del cronograma de actividades para tener claridad de cuándo son las sesiones. De todas formas, siempre les estaré enviando un día antes un anuncio o un correo con la información de ingreso. A ustedes todos, muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan un resto de día excelente. Bueno, vale, chao, profe. ¡Gracias!